Digo, los oyentes cómo lo tomarán, cómo irá abriendo la cabeza, no irá abriendo la cabeza del que está del otro lado, está muy ligado al tema de la fe, de la religión, es un tema delicado. Y la verdad que me sorprendió para bien la respuesta de la gente, ¿no? Esa sed de que se haga justicia y que lo tienen al pibe, que tuvo que ser asistido, que no da más... O sea, a ver, uno busca, él dijo, busco justicia para mí, pero para el resto también, ¿no? Para que no vuelva a pasar y todo. ¿Y te pasan una topadora por encima? Bueno, pero acá está, está el juicio desarrollándose. Está el juicio desarrollándose y él está fortalecido y toda la red acompañando en esta vorágine que se da dentro de la red, porque venimos de compartir la semana pasada con Mariana Catanzaro, que es la abogada que nos acompaña en la red, el tema del cura denunciado por una compañera, integrante de la red, que es Daniel Martín Bustamante, que, bueno, fue denunciado en el 2023, pero lo tomó Estado Público, que lo cambiaban de iglesia, y allí la red hace un comunicado y ahí, digamos, empiezan a suceder una serie de cuestiones muy llamativas, gratamente, en esto que vos decías, de la visibilización, porque se empieza a comprometer la comunidad de feligreses, junto con, también estuvimos en una entrevista con Mónica Galván, del grupo de Madres Protectoras, que se comprometieron absolutamente, y bueno, y empezaron a surgir montones de testimonios que fueron aportados, por supuesto, a la Fiscalía, en apoyo total a esta causa y relatando situaciones vividas, y bueno, evidentemente esto ameritó que el juzgado de garantía, una instancia de la fiscal Marcela Juan, que realmente se puso la causa al hombro, lograron la detención. Bueno, eso es atípico, ¿no es cierto? Sí, a esta altura es atípico. Esto fue el día viernes. Eso también motivó que más personas se acercaran, porque bueno, está como más habilitado, ¿verdad? Había resultados a la vista, ¿no es cierto? Exactamente. En realidad hacían lo que tenían que hacer, que es a un violador serial detenerlo. 12 años de abuso, según los testimonios que llegaron a esta red. Desconocemos, por supuesto, y así es, los que están en Fiscalía. Es decir que, bueno, hubo amerito fuertemente. Sí, igualmente viste que esto siempre lo hablábamos, pasaba con Lorenzo acá, no es que abusan 10 años, 5, y después nunca más. Es sistemático y lo hacen siempre. Quien abusa, no deja de abusar. No para. No. Así que, bueno, por eso es tan importante cuando la víctima lo entiende, dice, bueno, voy a poner mi cuerpo otra vez y voy a tratar de pararlo yo. Exactamente. Es más, hoy vimos una noticia internacional en un canal internacional de la Iglesia Católica donde están pasando la detención de Daniel Martín Bustamante. Bueno, los medios son muy importantes, ¿sí? Sí. Ojalá que se sumen un montón, pero viste que viene tibiamente la cosa. ¿O no? Viene tibiamente. Sí, pero de todas maneras hay movimiento y hay compromiso, empieza a haber compromiso de la propia comunidad que empieza a preguntarse en manos de quién, de quiénes están nuestras niñeces. Y niños, exacto, niñas y niños. Importantísimo que hablamos tanto, ¿no? De los derechos de los niños, de una vida libre de violencias. Bueno, ya tenemos en línea a Valentina, que fue la valiente que tomó el toro por las astas y dijo, lo voy a denunciar para que pares, porque estamos hablando que si no, no, no paran. Y para que no le pase a nadie más. Y para esa frase... Esa frase como nos quedó, sí. Tal cual la decía antes de irme a la música en el blog anterior. Vamos a saludar a la Valentina. ¿Cómo te va acá? Estamos Lili y Mariana. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Bueno, primero agradecerte enormemente que abras tu corazón y que confíes en este espacio porque es la primera vez que vos le pones públicamente, digamos vos, a toda esta historia. Sí, así es. Estoy temblando como una hoja, pero estoy fuerte como pisa de plomo. Ay, bueno, mi amor. Así que estamos acá. Cuesta, cuesta, cuesta todo, pero bueno, acá estamos justamente para que no le pase a nadie más. Un hecho tan aberrante, cuando se vulneran los derechos de los niños mediante una simetría de poder que tiene un adulto o sobre un adolescente o sobre un niño, a mí me quedó dando vueltas y fue como, ah, mirá, eso no tenía que pasar. Son esas cosas que uno intuye pero que no sabe ponerle nombre o que no sabe que se llaman así o que no sabe que esas cosas pueden hacer daño o en mi caso no sabía que les podía hacer daño. Entonces, por medio de irme informando, por eso, yo pensaba que era un gran error que había sido en mi vida y que había tenido la desgracia de que justo me pase a mí, pero a medida que uno va creciendo y le va poniendo nombre a las cosas y ves que el consentimiento está totalmente desdibujado, cuando vos ves que el consentimiento está reducido a la nada. No existe, ¿no? No, no existe, no existe el consentimiento. Es imposible. Me sentía en una deuda permanente y no tenía opciones, no tenía opciones de decir que no. Mi silencio era tomado como un sí y era usado para satisfacer perversiones que hoy en día son irrelatables pero que, bueno, ya ha llegado el momento del juicio, porque va a llegar el juicio, voy a poder relatar. Cuando tomo contacto con otra víctima es que a mí se me prenden todas las luces y todo este caminito que venía haciendo. Decir, bueno, che, pero en realidad me parece que esto es más grave de lo que yo estoy pensando. Ahí se me cayó el mundo porque yo pensaba, dije, bueno, capaz no le sucedió a otra persona. Y cuando tomás conciencia de que otra persona está en la misma situación en la que estuviste vos hace unos años y está angustiada y no puede avanzar con su vida de la misma manera en la que uno se queda estancado cuando suceden estas cosas, para mí fue terrible. Te duele más, ¿no? Digamos como que te duele más. No, no, porque el compromiso que uno toma con el otro a veces es mayor que el compromiso que uno toma con uno mismo. A veces cuando, no sé, tenés que salir a correr y tenés que salir a correr solo y decís, no, bueno, puedo ir mañana, pero si te comprometes con otro decís, no, porque el otro me va a estar esperando. Entonces, salimos y por más que no tenga ganas, corro y llego y me canso y tomo agua y vuelvo a mi casa y ya está, cumplí con el otro. Cuando tomo conocimiento de que había otra persona, dije, no, esto no puede ser así. Si me pasó a mí y le pasó a esta otra persona, debemos ser muchísimas más. Y no tenía la certeza de que éramos muchísimas más, al día de hoy no la tengo, pero hay algo dentro de mí que me dice, que me dijo en ese momento, hacer la denuncia porque esto hay que ponerle un freno. Como decía Lili, estamos por medio de testimonios que han llegado datando de 12 años de daños, o sea, 12 años de daños irreparables. Por mi parte puedo hablar de noches larguísimas que empezaban a las 11 de la noche y terminaban a las 8 de la mañana dándole vueltas al asunto, de aislarme, de no poder pedir ayuda. Es horrible estar en la situación de saber que tu padre espiritual era el que cometía esas aberraciones, o sea, para mí era un compañero fundamental en todo lo que era mi vida, yo lo conocí a los 17 años, en plena adolescencia, fue, socorro, yo si tenía hambre me llenaba la panza, si necesitaba dinero, si tenía un trabajo era todo gracias a él, y la deuda que yo tenía era, pero tremenda, tremenda, y al día de hoy hasta incluso la siento, y es como que el día de haber ido a hacer la denuncia fue como, estoy traicionando a la iglesia, estoy traicionando a este padre espiritual que me acompañó, estoy traicionando a este ser que me socorrió en mis tristezas, y fue muy duro, al día de hoy sigue siendo muy duro, pero bueno, es lo que sucedió y ahora estoy decidida a hacer lo que tenga que hacer, ya sea como exponiéndome, ya sea como contar lo que tenga que contar todas las veces que sea, y por mi parte también, creerle a todas las personas que se acerquen. ...que nos compenetramos tanto con su testimonio, ni te cuento. Además es re importante que los y las oyentes escuchen en primera persona. Y lo están escuchando, porque yo antes de irnos al tema musical, les pedí, como también parte de un bálsamo para los sobrevivientes y las víctimas, que es muy importante para ellos que estén escuchando del otro lado. Y bueno, empezaron a poner a Gabriela, que le mando un beso a todos, pusieron acá estoy, acá están todos ahí con el oído parado. Tengo que despedirte, Valentina, te agradezco muchísimo de nuevo que la primera aparición, digamos, a través de tu voz, entre comillas, ni más ni menos, ¿no?, haya sido en este espacio, te agradezco la confianza, y vamos a acompañarte hasta el último día firmes. Y te vamos a despedir con una sorpresita cuando ahora cerremos el programa, que la Lili, como le digo yo, me mando, que es un tema musical que a vos te encanta, te lo vamos a dedicar especialmente, mi amor. Toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias. Y a disposición para vos siempre. Abrazo. Muchísimas gracias. Vamos adelante. Abrazos. Gracias. Bueno, te digo que es increíble como, más allá de los nervios, ella decía que estaba temblando, ¿no?, que estaba lógicamente. Viste como la verdad es como que se va apoderando, porque hablábamos en el programa, estuvimos también, que está muy relacionado, todo el tema del proceso, de la verdad, bueno, y esas mujeres que tan endebles, tan flaquitas, tan chiquititas, declaraban frente a Checolás acá en el teatro, pero vos de esto sabés un montón. Exactamente. Entonces, ¿cómo la fragilidad de la que tanto se han aprovechado, ¿no?, todos estos monstruos, se convierte con la verdad como portación en poder también, en fuerza? Empodera. La verdad y la búsqueda de justicia empodera, absolutamente, en todos los campos. Y esto tan fuerte que decía Valentina y que se repite, esto de, creo que me pasó a mí sola, por un lado, y por otro lado, deuda y culpa, deuda y culpa, porque utilizan esa vulnerabilidad para manipular y abusar. Lógico. Tan importante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tenemos que despidir. Lili, muchísimas gracias por dejarme ser parte, porque la verdad que, bueno, como que nosotras fuimos, ¿no?, ese primer encuentro. Sí, sí. Y bueno, nos convocamos como mutuamente, ya no sabemos quién a quién. No importa, porque ya sos parte de la red vos también. Siento que sí, siento que sí. Esa sí, sos parte de la red. Gracias por tu mentira. Gracias a vos. Y vamos a irnos con un temita de No te va a gustar, que me encanta esa banda. A mí también. Bien. Y, Natalia, ¿con quién más es? No te va a gustar con... Con Nicky Nicole. Con Nicky Nicole. Ahí está, que me encanta también. Estas fusiones, ¿viste?, de las nuevas generaciones. Sí, sí. Que las pibas también le ponen una garra. Así que nos vamos con... Con toda la polenta. Claro que sí. Nos vamos con ese tema. Venganza, que es un tema que nos pidió Valentina. Le mandamos un beso enorme a toda la fuerza de acá. Firmes. Nos reencontramos mañana para hacer este queridísimo de qué lado estás. Gracias. Chau. Voy a brindar. Voy a brindar. Voy a brindar. Voy a brindar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.